¡Viva! ¡Viva ya! ¡Duro! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡No te salgas! ¡No te salgas de ahí! ¡Vamos adentro! ¡Peléale! ¡Combina, combina, combina! ¡Distancia larga, vamos! ¡Distancia larga, ahí! ¡Eso, ahí, ahí, para un lado! ¡Eso, suelta, suelta, carol! ¡Vamos! ¡Quítate los volados! ¡Viva, viva! ¡Ya vean, tiene más distancia! ¡Distancia larga, ahí, ahí, ahí! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Vamos, vamos, dale presión! ¡Eso, ahí, ahí! ¡Ahí en la distancia! ¡Viva, viva! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Ahí, ahí! ¡Sigue, sigue! ¡No te salgas! ¡Ahí, sigue, sigue ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Viva, viva! ¡Dale, dale, vamos! ¡Vale, la aprendiste! ¡La aprendiste, dale! ¡Dale, dale, dale, duro! ¡La aprendiste, vamos! ¡Distancia ahí! ¡Tres, cuatro! ¡Ya vean, ya vean, ya! ¡Vamos! ¡Esta, ya! ¡Vale, ya! ¡Dale, dale, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Duro! ¡Eso! ¡Viva, viva! ¡Aplausos! 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 Tira la distancia larga Tira, tira, tira! ¡Eso! ¡Tira! ¡Suelta! ¡Muévete! ¡A los lados! ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Difícil, difícil! ¡Eso! ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Duro, duro! ¡Viva, viva! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me ponte! ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira! ¡Viva! Tira más de golpes, caro! ¡Eso! ¡Muy bien, tira! ¡Volada, volada! ¡Vamos! ¡Volada a la derecha! ¡Vamos! ¡Suelta golpe! ¡Suelta golpe, Carlos! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Vamos! ¡Suelta, suelta golpe! ¡Vamos sobre ella, arriba de ella! Vamos, tira Carol, tira, tira Carol Eso, muy bien, tira, tira Carol Tira Carol, vamos Bondea el cuerpo Viva, viva, bondea el cuerpo Ya vea, ya vea para entrar, ya vea Vamos, tira más golpes Vamos, vamos Vamos, dale, dale hija Vamos, vamos Eso, vamos Ya aprendiste, remátala Remátala Vamos, suelta, suelta Ponte difícil Sube la guardia, ponte difícil Ya vea, vamos Vamos, adentro Eso, otra vez La izquierda volada Vamos Tira la izquierda volada, vamos Suelta más golpes, Carol Muy bien, tira Agua 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 Tira, tira por acá Tira por acá, dame la cara Rafa No Agua ¿Va? Serior Más golpes, estancia larga. Tira, vamos, vamos, tira golpes, vamos, mire, vamos, vamos, combina, ponte difícil. ¡Vuelven a tirar! ¡Vuelven a tirar! ¡Vuelven, vamos, 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 tira! ¡No lo dejes con media! ¡Suelta, suelta a la izquierda! ¡Izquierda volada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso, muy bien! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pondí el cuerpo, pondí el cuerpo! ¡Pondí el cuerpo! ¡No! ¡Viva! ¡No la cargues, no la cargues! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos, tira golpes, tira golpes! ¡Viva, viva! ¡Los pierds, tira golpes! ¡Viva, viva! ¡Mire, tira golpes, tira golpes, tira golpes! 1, 2, ahí, vamos, eso, otra vez, sube las manos y tira golpes, eso, otra vez, tira golpes, tira golpes, tira golpes, otro, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, no te vayas, vamos, vamos, cámbiasela, tira más, tira la cortada, ya la cortaste, tírale la cortada, tírale, eso, vamos, vamos, tira golpes, tira, 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 eso, vamos, adentro, sobre ella, sobre ella, vamos, caro, bajala, bájala, 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 과o bands, ¡Viva! 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 No saludes, no saludes, tira golpes, tira golpes, no saludes. Tira golpes, tira, eso, otra vez, vamos, eso, otra vez, tira golpes, ahí, 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 ya vea, ya vea, duro, salte por el lado y ya vea, duro. ¡Eso! ¡Cámbiase la! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Tira más golpes! ¡Vamos! ¡Tire más! ¡Vamos, caro! ¡Dale, dale presión! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, tira, caro! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Tira más golpes, caro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, caro! ¡Suelta, suelta, caro! ¡Suelta, suelta, caro! ¡Suelta, suelta, golpes! ¡Tira más golpes! ¡Tira! ¡Cierra duro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mira! ¡Tira golpes! ¡Adentro! ¡Dale presión! ¡Dale! ¡Dale presión! ¡Dale presión! ¡Dale presión! ¡Métete! ¡Eso! ¡Tira golpes! ¡Tira golpes! ¡Sube la mano! ¡Vamos, caro! ¡Tira golpes! ¡Vamos! 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 ¡Tira golpes! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No la estés cargando! ¡Tira golpes! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Aguas! ¡Bien! ¡Bien! ¡No la agarre! ¡Aplausos! 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 ¡Aca está al lado, aquí está o para cá! ¡A σταvo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.